¿El Spider-Man de Tobey Maguire ya había viajado a través del multiverso antes de No Way Home? Parece una fumada total, pero en la película tenemos varias pistas de que pudo haber sido así. ¿Y si Tobey es Peter B. Parker? Todos perdimos la cabeza cuando vimos a Tobey a través de uno de los portales creados por Ned. Estábamos tan emocionados que no nos preguntamos cómo fue que Ned había dominado la magia tan rápido. O por qué Tobey saludó a la abuela de Ned como si se hubieran conocido previamente. Es más, dado que Tobey es el Spider-Man más tranquilo de todos y pocas veces se alateraba o contaba chistes de Marvel en la saga de Raimi, no nos resultó extraño que el Hombre Araña de nuestra infancia actuara completamente normal. Aunque acabara de viajar a otro universo y estuviera viendo cara a cara a otra versión de Spider-Man. Solo basta comparar su reacción con la de Anju, quien apenas aparece en pantalla está súper emocionado. Y en más de una ocasión dice que está viviendo el mejor momento de su vida. Te entiendo, Anju. El Spider-Verse confirmado fue lo mejor que nos pasó a muchos. Pero Tobey actúa completamente diferente. Solo se sorprende al enfrentar al Duende Verde de Willem Dafoe. Porque ese tipo sin la máscara sí que da miedo. Pero la forma en que Tobey reacciona ante el viaje multiversal nos hace pensar que esta no es la primera vez que este Spider-Man viaja a través del multiverso. Mientras que Anju se pregunta si la magia es real y pide explicaciones científicas acerca del multiverso, Tobey acepta todo lo que ocurre frente a sus ojos, como si hubiera tenido una confirmación previa del Spider-Verse confirmado. Puede que Tobey sea más tranquilo que Anju y punto. O puede ser que... La primera conexión de Tobey con el multiverso pudo haber sido gracias a Doctor Strange. Luego de que Octavio se escape del hospital en Spider-Man 2, Jameson y uno de sus asistentes piensan en nombres para el nuevo villano que aterroriza la ciudad. Antes de que Jameson se decida por el nombre de Doctor Octopus, su asistente sugiere que lo llamen Doctor Strange, a lo que el jefe del biogón contesta que es un gran nombre. Pero que ya hay alguien que se llama así. Ah, ah, está hablando de... De Doctor Strange, es obvio. No hay ninguna otra referencia a Steven en la saga de Raimi. Pero dado que el director es fanático de Doctor Strange, no resultaría raro que el hechicero supremo fuera canon en ese universo. De ser ese el caso, Tobey podría haber cruzado caminos con el Doctor Strange de su universo después de lo sucedido en Spider-Man 3. Porque sabemos que han pasado muchos años entre Spider-Man 3 y No Way Home. Tobey habría aprendido que la magia es real en su universo. Y dependiendo del nivel de experiencia de ese Doctor Strange, puede que el Spider-Man de Raimi haya conocido el concepto del multiverso antes que los demás Spider-Man. Tobey no necesariamente debería haber viajado a través del multiverso. Pero saber que existen versiones alternativas de sí mismo justificaría su actitud tan relajada en No Way Home. Este Peter aún no ha interactuado con otras versiones de Spider-Man. Pero nada de lo que sucede en la película es completamente ajeno para él. Esta teoría suena muy bien, pero tiene un solo problema. Después de que el Duende Verde sea derrotado, Tobey mira al cielo y se pregunta si está muerto, porque el multiverso empieza a colapsarse. Inmediatamente después, vemos a Doctor Strange en el cielo, intentando contener la ruptura multiversal. Y durante toda esta escena, Steven permanece sobre la Estatua de la Libertad, ejecutando el hechizo final para que todos olviden que Peter Parker existe. Dado que Strange está flotando justo sobre Tobey, es lógico pensar que éste debería haber visto al hechicero supremo. Y resulta muy raro que no haya dicho, Eh, yo conozco a ese tipo, pero en mi universo es interpretado por otro actor. Claro que Tobey no se sorprende tampoco ante la presencia de un mago. Así que podríamos asumir que no dijo nada porque la película no tenía tiempo para eso. De igual forma que Anju no dijo ni una palabra sobre haber enfrentado al Duende Verde en su universo. Aunque el villano principal de No Way Home sea, bueno, el Duende Verde. Supongo que hay cosas que es mejor olvidar. A vos más te vale no haberte olvidado de suscribirte. Esta teoría está bien, pero la próxima es todavía mejor. En la escena post-créditos de Venom 2, el simbionte le dice a Eri que todos los simbiontes tienen acceso a la mente colmena. Una cosa muy rara que permite que los simbiontes de diferentes universos compartan información. Una de las primeras ideas para el Spider-Verse confirmado en No Way Home era que Venom apareciera durante la batalla final y ayudara a los tres Spider-Man a enfrentar al grupo de villanos multiversales. En este primer borrador, Tobey sería herido de muerte por el Duende Verde, al igual que en la versión de cines. Pero en vez de recuperarse porque lo han apuñalado muchas veces, el Spider-Man de Raimi sería salvado por el simbionte, quien abandonaría el cuerpo de Eri Brock para fusionarse con Tobey. El simbionte haría esto porque conoce a Tobey gracias a la mentalidad de colmena, confirmando así que el Venom de Spider-Man 3 también tenía acceso a la colmena y que por eso el Venom de Sony fue transportado al UCM. Si digo Venom una vez más, Por lo tanto, sería lógico también que Tobey hubiera tenido acceso a la mentalidad de colmena en Spider-Man 3, ya que él portó al simbionte. Si fue así, entonces Tobey debería haber podido acceder a los recuerdos de diferentes simbiontes de todos los universos conocidos, aprendiendo así que existe un multiverso y que hay diferentes versiones de Spider-Man en cada uno. Esto justificaría su actitud tan calmada en No Way Home sin involucrar al hechicero supremo. Esta teoría suena mejor, pero... La mente colmena no solo no es mencionada en Spider-Man 3, sino que no hay ningún indicio durante esa película de que Tobey haya obtenido conocimiento multiversal. Esto ni siquiera se sugiere, y dado que Tobey se quita el traje durante esta película, sería muy raro que hubiera tenido contacto con los recuerdos de otros simbiontes. Es cierto que el simbionte no fue completamente destruido en Spider-Man 3, ya que el Dr. Connors se quedó con una muestra que bien podrá haberse adherido a Peter nuevamente después de Spider-Man 3. Pero teniendo en cuenta lo mal que la pasó Tobey al fusionarse con el simbionte, habría que buscar una justificación bastante rebuscada para que ese Spider-Man volviera a portar el traje negro. La conexión entre universos suena muy bien, pero esa teoría se cae a pedazos. Y ya que hablamos de universos, en Into the Spider-Verse conocimos a diferentes versiones de Spider-Man, y una de ellas, casualmente, hizo referencia a lo sucedido en la saga de Raimi. El primer Peter Parker al que conocemos en Into the Spider-Verse, a quien llamaremos Peter Rubio, ha sido Spider-Man durante 10 años, pero no solo tiene experiencia luchando contra supervillanos muy poderosos. En su escena de presentación, vemos que besó a Mary Jane bajo la lluvia, al igual que Tobey en Spider-Man 1. Fue atacado por Dr. Octopus cuando tenía una cita con Mary Jane, al igual que en Spider-Man 2. Detuvo un tren, al igual que Tobey en Spider-Man 2, y se puso a bailar en la puerta de un negocio, al igual que Bally Maguire en Spider-Man 3. ¡Coincidencia! ¡No lo creo! Cuando Into the Spider-Verse llegó a los cines en 2018, los fanáticos de Spider-Man tomaron esto como una referencia y nada más. Pero después de No Way Home, ya no hay coincidencias. Peter Rubio es casi idéntico a Tobey, pero el problema es que este personaje muere en Into the Spider-Verse, minutos después de conocer a Miles Morales. Por lo tanto, nunca pudo ver nada del multiverso, y no conoció a otras versiones de sí mismo. La única forma de que Tobey fuera Peter Rubio sería que No Way Home tomara lugar cronológicamente antes de Into the Spider-Verse. Así tendría sentido que el personaje siguiera vivo, pero no explicaría su actitud en No Way Home. No tiene sentido. En la escena de presentación de Peter Rubio, esa versión de Spider-Man dice que él es el único Spider-Man, y no hace referencia alguna a haber viajado a través del multiverso. Así que Peter Rubio y Tobey no pueden ser el mismo personaje. Era súper fácil darse cuenta de esto. Tobey no es rubio como Peter Rubio, quien sí es rubio. ¿Nos quedamos sin opciones entonces? No, porque Tobey también tiene similitudes con Peter V. Parker. La versión alternativa de Spider-Man que se llevó todos los aplausos en Into the Spider-Verse fue el Peter que tenía un par de kilos de más. Al igual que Peter Rubio, Peter V. Parker había sido Spider-Man durante años. Más de 20 años, de hecho. Pero en vez de ser una fuerza de positividad que siempre miraba al frente y se levantaba sin importar a qué tan fuerte lo golpearan, Peter V. Parker, a quien empezaré a llamar Peter B. para hacer las cosas más fáciles, se rindió. Su relación con Mary Jane no funcionó, porque ella quería hijos y él se sentía inseguro. Y después de tantos años de salvar a la ciudad, su trabajo superheróico empezó a pesarle, al punto de convertirse en una versión cínica de Spider-Man. Peter V. Parker seguía siendo un héroe, pero muy en el fondo. Al final de Into the Spider-Verse, Peter V. regresa a su universo e intenta reconciliarse con Mary Jane en una escena que bien podría pertenecer al universo de Sam Raimi. En No Way Home, Tobey le cuenta a Andrew que su relación con Mary Jane es complicada, pero que después de muchos baches emocionales, lograron hacer que funcionara. En el doblaje agregaron que viven juntos, pero en la versión original, Tobey nunca dice eso. ¡Ah, malditos doblajes mentirosos! Si Tobey es Peter V. Parker y No Way Home toma lugar después de los eventos de Into the Spider-Verse, entonces la actitud del personaje está completamente justificada. Tobey ya sabe que existe el multiverso y ya ha conocido a versiones alternativas de sí mismo, como Peter Rubio o Spider-Man Noir, así que no tiene por qué sorprenderse al ver a Tom y Andrew. Es más, un portal mágico no debería ser la gran cosa para él, porque en Into the Spider-Verse atravesó portales mucho más locos. ¡Y todavía hay más! Aunque a todos nos encantaría ver a Tobey protagonizando una cuarta película en el universo de Sam Raimi siendo dirigido por este mismo director, hay que admitir que eso difícilmente entra en los planes de Sony, al menos en el corto plazo. Además, hay que tener en cuenta que Raimi abandonó la saga de Spider-Man con un portazo. Y dudo que Tobey Maguire tenga intenciones de protagonizar una película entera de Spider-Man dentro de, ¿qué? ¿10 años? Si Tobey y Peter B. Parker son el mismo personaje, entonces está todo solucionado. Esto abre las puertas a una futura Spider-Man 4 animada, como se viene rumorando desde hace meses. Quizás Tobey pudiera prestar su voz para el personaje, pero Sony no necesitaría tener a Raimi de nuevo al volante. El equipo creativo podrá ser el mismo que Into the Spider-Verse, quienes hicieron un excelente trabajo en la película de 2018. Sabemos que este año veremos la primera parte de Across the Spider-Verse, y después de la segunda parte del evento arácnido, el mismo equipo creativo podrá dirigir una cuarta película del Spider-Man de Tobey, solo que animada. Podríamos ver una continuación directa de No Way Home, o de lo que sucede en Across the Spider-Verse, o una precuela que nos cuente lo que sucedió con Tobey antes del Spider-Verse confirmado, reviviendo los planes que Sam Raimi tenía para Vulture y Misterio. ¡Ah, no sería hermoso! Pero si dejamos de soñar por un segundo, vamos a ver que hay un par de cosas de esta teoría que no cierran. El primer problema es el mismo que tienen las teorías anteriores. Tobey no hace mención alguna a lo sucedido en Into the Spider-Verse, no menciona en ningún momento que él ya haya conocido a otras versiones de Spider-Man, o que él ya haya viajado a través del multiverso. Aunque es cierto que nadie le preguntó. Pero el mayor problema es que Tobey se sorprende al enterarse de que Anju y Tom no pueden lanzar telarañas orgánicas. Él había asumido que todas las versiones de Spider-Man podían hacerlo. Pero en Into the Spider-Verse, Peter B. Parker ve con sus propios ojos en HD Quad-Core Plus que los demás Spider-Man usan lanzarredes. ¡Él mismo usa lanzarredes! En la película de 2018, Peter B. utiliza lanzarredes y la única forma de que sí a Tobey Maguire es que haya vuelto a tener una crisis existencial, que eso haya anulado sus poderes como en Spider-Man 2 y que se haya visto obligado a utilizar lanzarredes. Pero suena un poco conveniente. A ver, es verdad que justo antes de que Peter B. Parker sea absorbido por el portal multiversal en Into the Spider-Verse, el personaje está cabezando una crisis existencial, porque acaba de romper con Mary Jane y ya no sabe qué hacer con su vida. En esa escena, cuando está acostado en su cama comiendo pizza, ¡Pizza Time! No tengo el clip. En esa escena vemos que tiene puestos los lanzarredes, pero en el montaje de su historia de origen no los vemos en ningún momento. Así que sí, puede que sean el mismo y eso le abriría la puerta a una cuarta película de Tobey, pero animada, como te acabo de contar. ¡Pero no! ¡No pueden ser el mismo! Durante la batalla en la Estatua de la Libertad, al final de No Way Home, los tres Spider-Man tienen problemas trabajando en equipo. Tobey dice que él nunca ha trabajado en equipo y que por eso se le da tan mal, pero en Into the Spider-Verse, Peter B. Parker sí que hizo equipo, para colmo, con otras versiones de Spider-Man. Si ambos fueran el mismo personaje, entonces Tobey debería saber trabajar en equipo, o al menos debería haberse ahorrado ese comentario, porque él ya habría colaborado con otras versiones de Spider-Man. ¡Ah! Estuvimos tan cerca. Pero pará, entonces, ¿por qué Tobey actúa tan tranquilo? ¿Es que actúa sin ganas? En este video te lo explico. Si no, esto se iba a hacer re largo. ¿Acaso querías ver un video de una hora? Hmm... ¿Acaso querías ver un video de